Un encuentro de mini fútbol se realizará este 28 de julio en el Club Cooperativo con la finalidad de recaudar fondos pro salud para uno de los vecinos casagrandinos. Mire, para el día 28 de julio vamos a hacer una gran tarde deportiva, una gran tarde deportiva en el Club Cooperativo, pero vamos a salir ya de lo común, del fútbol, no es sino vamos a hacer mini fútbol, donde la mayor parte de los exjugadores que han sido muy buenos dentro del Valle Chicama, van a volver a ponerse nuevamente sus chimpunes, ya que en el Club Cooperativo hay un sitio bien bonito que lo van a inaugurar, si no me equivoco, entonces lo van a inaugurar y es de un gran natural, donde los exjugadores que han sido entonces puedan ponerse nuevamente sus chimpunes. ¿Qué equipos van a intervenir? Los equipos que van a intervenir están dentro de ello es la Sport Arenita, Almilcar Silva de Roma, la Familia Rojas de Casagrande, Todos por el Perú, de acá de Casagrande, Ángel Vicente Avilés de Mocan, Alianza Chubín de Chubín, los amigos que me quisieron que les ponga los ex infieles de Casagrande, bueno, son un grupito de amigos muchachos que les gusta el deporte, me dijeron que les ponga así, entonces les he puesto así, y la Familia Flores de Garrapón, también vienen a participar los amigos de Garrapón, y el partido más esteler va bonito, que lo vamos a ver a nuestra Policía Nacional del Perú, que queremos verlo, a ver qué tal poderío tiene, que lo vamos a hacer jugar con el Defensor Chiquín, también viene el Defensor Grau de la provincia de Acope, con Ferretería Moreno de acá de Casagrande, estos son los equipos que verdaderamente van a participar el día sábado 28 de julio, a partir de las 11 de la mañana, es el que realiza, es el evento JYP, en el cual patrocino yo, que yo soy Juan II Yupanqui Pérez, patrocino yo que es un pro salud para un amigo, lamentablemente que no puedo darles el nombre a saber del amigo, porque me dijo que lo tenga en reserva ahí, entonces, pero si el 28 de julio va a ser, también les invitamos para que vayan a ver una parriadita, queremos salir de lo común, que ya vienen así, no, queremos llevar una parrilla grande ahí, para que lo hagan ahí en el mismo momento, para que se lo sirvan y se lo coman calientito, calientito su parriada. Ya tiene también coordinados los premios, nos hablaba usted de unas pelotas. Sí, también tenemos los premios, que es muy probable, casi el 90% de que para cada equipito, ganador, le vamos a dar una pelota de fulbito número 4, en la que nos han dado y nos han apoyado a nosotros, el doctor Greco Quiroz, con una pelotita, el doctor Samuel Leiva López, con dos pelotitas, el señor Coco Bazán, con una pelotita, son cuatro, y no me han podido fallar mi amigo, el doctor Mario Velarde, que también me colaboró con una pelota. Aparte de eso, mi hermano José Luis Yupanqui, también debe hacerse presente, que me ha obsequiado una pelotita. Entonces, con todos esos premios, nosotros vamos a tratar de verle, y los equipos que van a participar, vamos a tratar de quedar muy bien, para que vean que eso no se hace, sino que hay que hacerlo por amor al deporte. Una invitación entonces a participar de este evento, incluso como espectadores. Nosotros queríamos también comunicarles y decirles, nos sería una invitación muy especial, a pesar que ya les hemos dado la invitación, que se hagan presentes los que nos han obsequiado los premios, para que vean, entreguen ellos personalmente, y le den un alarde, mucho mayor razón, a nuestro evento deportivo, que es en Fiestas Patrias. No, que hemos pedido también el auspicio y el apoyo del señor alcalde, de acá de Casagrande, para que nos conceda el local del Club Cooperativo. Bueno, y eso ha sido gestionado por el señor Luis Moreno. Entonces, él ha quedado entonces verdaderamente, nos ha apoyado también el señor Luis Moreno. El señor Juan Yupanqui es el organizador de este evento deportivo, y espera la participación de los casagrandinos, y de los equipos que se comprometieron a jugar. ¡Gracias!